Muchas gracias señora presidenta, y hoy es un día en el cual estamos tratando estos proyectos de género, de mujer, de diversidad, de tareas de cuidado nos toca ahora, y en el cual, en este rubro de tareas de cuidado, lo que trata el proyecto, ya sea el proyecto original de la diputada Cecilia Guerrero, que es un programa de promoción y concientización para la equidad, y lo mío era un proyecto 657-20 que habla de una campaña de concientización de lo que es la tarea de cuidado y la distribución por género, por eso la comisión suscribió el despacho unificado y que salga uno solo, un solo dictamen. ¿Qué es lo que pretendemos o queremos con esto? Visibilizar las tareas de cuidado de la mujer, es algo que ya se ha hablado bastante en la Cámara, en los medios de comunicación, en los medios de prensa, y gracias a Dios, en el cual, antológicamente, digamos, como un legado, era que las mujeres teníamos reservado a hacer ciertas tareas, y los varones, otras tareas, y todo eso dividido por el sexo. Las tareas de las mujeres no eran reconocidas, ni valorizadas, ni tenían precio, y las tareas de los varones sí. En la evolución del hombre, de la historia, esto fue cambiando, y estamos hoy en un 2021, donde, después de haber pasado tiempo de la pandemia, vemos cómo se fueron revirtiendo estos valores numéricos y los roles, en los cuales, no solamente es el hombre el que salía a buscar por un legado patriarcal, por un legado ancestral que siga transmitiendo de generación en generación, que el varón era el que tenía que ir a buscar el sustento, sino que, hoy en día, es la mujer, también, la que sostiene el hogar, la que busca el sustento, y también son tareas compartidas. Eso es, en lo que es, a sostener un hogar, a pagos de tareas remuneradas. Pero, ¿qué pasa con la tarea de cuidado no remunerada? La que tiene que hacer, la mayoría de las veces, uno en el hogar, la mujer, no solamente por la tarea de limpieza, tarea de cuidado, también es cuidar a un familiar, llevar a los chicos a la escuela, asistir a las distintas actividades, hacer la tarea, hacer las compras, infinidades de cosas. En las cuales, siempre se vio que en la repartija, obvio, perdíamos las mujeres, los varones, tienen mucho más tiempo libre para dedicarse a tiempos de ocio, o tiempos que lo usan únicamente para ellos, y las horas de tiempo libre que nos quedan a nosotras, las mujeres, las tenemos que distribuir o repartir entre todas estas otras obligaciones sociales que tenemos. En el cual, también, como que había como un mandato, como un dogma de decir que la mujer se realizaba únicamente si era esposa y si era madre, como si no hubiese otra posibilidad para nosotras. Hoy en día, vuelvo a decir, esto se está revirtiendo, es un proceso, y ese es el ánimo o el espíritu que tiene esta ley, de hacer estas campañas en las cuales se visibiliza, se concientiza, se empodera, y tratar de revertir cada uno en su hogar, cada uno en su sociedad, de la distribución de las tareas. Estos patrones culturales, patriarcales, que muchas veces los movimientos feministas lo pelean y lo luchan bien, con muchos argumentos, también a veces muchas mujeres lo sufren en silencio, digamos, lo siguen haciendo, no están de acuerdo, pero lo siguen haciendo porque siguen ligadas a ese dogma. Pero vamos a lo que significa, Ramién, lo que son las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, si nosotros lo vamos a poner en precio, en plata, las tareas de cuidado no remuneradas representan el 15,9% del PBI, el Producto Bruto Interno del país. Eso es seguido por el 13,2% que aporta la industria y el comercio aporta un 13%. O sea, miren más o menos el rango que nosotros nos movemos. Hoy, con la pandemia, y como les dije anteriormente, que aumentó las tareas que realizamos las mujeres, ese 15,9% que era el PBI, hoy subió al 21,8%. Tenemos casi seis puntos de diferencia en los cuales trabajamos más, tenemos más obligaciones, tenemos más tareas. Si a esas obras no pagadas fueran realmente pagadas, sería una gran insuflación de aire, de plata, de líquido a la economía. A la economía que tanto hablamos de economía sustentable, economía circular, y en la cual es tan necesaria. Entonces, hablar de tareas de cuidado no es algo solamente simple, sencillo, o decir, esto lo hace la mujer porque es por amo. Estamos hablando de que la mujer tiene este rol protagónico, lo que hacemos también cuesta, también sale dinero, y que es necesario esa valorización e insuflar este dinero en la economía. Entonces, estamos en Catamarca, se han hecho estudios, donde también se ve la brecha de empleo que hay entre hombre y mujer. Y, por decirte, las mujeres que dedican seis horas de tareas de cuidado es un alto porcentaje. Las que dedican más de ocho horas de tareas de cuidado son las de menos recursos. Y las mujeres que tienen grandes ingresos solamente le dedican tres horas. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos el hecho de que se feminiza la pobreza, se feminiza las tareas, se estigmatiza, y entonces es hora de que cada una en su lugar, que le toque, en su familia, si tiene hijos, mujeres, varones, tenemos todas que concientizar y decir que nuestro trabajo vale. Por algo también como política pública nacional, desde el ANSES, se empezó a reconocer estas tareas de cuidado como años de aporte para que mujeres que no pudieron acceder aún a una jubilación puedan y tengan ese derecho de acceder. Así que esperamos que todos nos puedan acompañar y que comprendan esta importancia que tenemos las mujeres y el rol económico y en la participación activa en la cual tenemos. Así que muchas gracias, señora diputada. Gracias.